El sismo que se presentó el día de ayer, en magnitud menor al anterior, y en cuanto a los efectos, en cuanto a cual se acuerda, la intensidad fue también menor, al ser una distancia mayor al centro. Y realmente tenemos reportados los daños del primer movimiento, que fue los primeros días del 7 de septiembre. Entonces esto se sigue evaluando, se sigue platicando, se sigue visitando, se sigue evaluando los daños, se siguen revisando las construcciones que fueron dañadas. Y ya hoy están, en este momento, recorriendo desde el día de ayer, en San Cinderio, en Peloteros, con Vivienda, con la Sedatu, para evaluar las viviendas que están dañadas y para poder tener la evaluación correcta de los temas. También se está evaluando el tema de las escuelas que fueron reportadas, algunas tienen algún daño que puede atribuirse al primer movimiento, algunas tienen grietas que tienen ya, se ven incluso de mucho tiempo, y algunas otras incluso hasta presentan ya humedad. Como quieras se van a revisar, se van a trabajar, se van a visitar todas, para poder tener la evaluación correcta de los temas. ¿De cuántas escuelas hablamos? ¿Perdón? ¿De cuántas escuelas hablamos? Ayer el gobernador mencionaba a una escuela que presentaba ya el daño, ya está aquí, espacios educativos, está haciendo la revisión, se está evaluando y se está revisando varias escuelas, pero particularmente una donde hay una inquietud muy latente de los padres de familia, que es la Ruiz Cortines, que está ahí en Playa Sol. En algunos casos puede atribuirse al sismo, en otros casos puede ser también atribuible al asunto del temperismo, que es una escuela expuesta al norte, pero como quiera se tiene que revisar y si las condiciones de seguridad de la escuela ameritan que tengan que estar en otro lado, de hecho los alumnos están reubicados en este momento, pues se buscaría la forma de darle respuesta. ¡Gracias!